Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en estos últimos días ha expresado su más contundente rechazo a las múltiples y reiteradas violaciones a los derechos humanos que se cometen en la hermana República Boliviana de Venezuela. Este hecho y no otros son los que deben de preocupar a la comunidad internacional y aunque compartimos y respetamos los principios de política exterior que se encuentran consignados en el artículo 89, fracción 10 de nuestro texto constitucional, entre los que se encuentran los de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos, tampoco. Tampoco podemos obviar la importancia que para todos los pueblos tiene el bienestar de su gente y la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. Como es de todos conocidos, el índice de hiperinflación es de mil por ciento, lo cual pone en riesgo a cualquier economía, lastima el consumo interno e impacta directamente a la calidad de alimentación de las familias, incluyendo adultos mayores, así como a niñas y niños. Para este año se prevé que la población venezolana sufra una hambruna generalizada según diversas agencias internacionales. De la misma manera, no podemos dejar de mencionar las 23 mil 47 muertes que se han producido por la ola de violencia generada por múltiples factores, entre ellos la violencia política. Tampoco podemos dejar de mencionar a los 2.3 millones de venezolanos que derivado de las consecuencias de esta crisis se han visto obligados a dejar su país natal y emigrar a otros países. En este sentido es que llamamos la atención para señalar que nuestro país, si aspira a recuperar el papel preponderante de la política latinoamericana, no puede pasar de largo y simplemente decir que los principios de política exterior le impiden al gobierno mexicano tomar una posición respecto a la lamentable situación de los derechos humanos en este hermano país. no concordamos con la posición del gobierno federal porque la salida que ha tomado es la más sencilla. Y leo textualmente. No me pronuncio en relación con las graves violaciones a los derechos humanos que se producen en Venezuela porque es un problema interno. Pero tampoco nos hemos pronunciado en relación con los constantes ataques que el gobierno norteamericano realiza de manera reiterada en contra de nuestras y nuestros ciudadanos mexicanos en el exterior, llamándolos delincuentes y exigiendo a su Congreso la construcción de un muro debido a una crisis migratoria que se produce en nuestra frontera. debemos de ser claros, la violación a los derechos humanos no es un problema interno y no podemos dejar en la indefensión a las personas simplemente porque no queremos comprometernos en ningún sentido, simplemente porque el gobierno mexicano no quiere comprometerse con nada. Las violaciones a los derechos humanos tienen como resultado el menoscabo de la voluntad de las personas para exigir sus derechos. Es por ello que de manera responsable el Estado mexicano debe proteger a las y los ciudadanos venezolanos. Exigimos desde aquí al gobierno mexicano que tome una posición clara y contundente en favor del pueblo de Venezuela en la defensa de sus derechos y específicamente logremos retomar el papel que ha tenido México históricamente como baluarte de la política latinoamericana en beneficio de nuestros pueblos. Es cuanto.